Muchísimo tiempo, tanto yo como Irache, a buscar unas músicas adecuadas para cada ciclo. Es importantísimo la música. Pues Eugenia Canaeva, como se nota la veteranía, el saber estar en cada momento. Qué seria sale cuando llega el momento de sonreír, ya sonríe, pero ahora tiene que estar a lo que está. Qué grandísima gimnasta. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! Pensé que se había acabado la música. ¡Qué buen ejercicio! Muy bien, está en el estado de forma fabuloso y este ejercicio concretamente también lo ha disfrutado un montón. La cinta también. Quizás el primer ejercicio ha sido el que ha estado un poquito más fuera, ¿no? Pero la verdad es que tanto las terminaciones de giros los está haciendo con mucha más precisión que en las últimas competiciones que yo he podido ver de ella, ¿no? ¡Qué garra tiene! Si no me equivoco, la música además es muy difícil, ¿eh? La consagración de la primavera de Dior Stavinsky, si no me equivoco. Sí, es difícil de adaptar, ¿no? Porque tenemos un minuto y medio, realmente tiene que haber una bajada y una subida luego de música y buscar los fragmentos que queden bien, ¿no? No, no, el entrenador es muy gracioso. El ejercicio es muy fuera y eso hace que no pueda cerrar bien las piernas, ¿no? 29,500. No ha sido la nota más alta porque han sido con la cinta 29,55, 9,500. Pero ahí está.